Hola, no estamos en la televisión, no tenemos una televisión, no somos los Reyes Magos, pero somos Manuel Ibañez, Juanjo Covacho, Paco Ventura, Nacho Santiago y un semidor Manuel Martínez. Os queremos desear a todos, a todos nuestros seguidores de aquí de España y a todos los del mundo entero, un abrazo muy grande, que seáis muy felices, que tengáis una entrada de año magnífica, que todo el año sea un acontecimiento para vosotros y una gran alegría y nosotros os deseamos todo eso y mucho más. Por supuesto, nos vemos en los prociertos. Un abrazo muy grande. Feliz año. Feliz año nuevo. Feliz año.